Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión bajo en la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado primero de febrero. La iglesia nos invita a recordar siempre a la bienaventurada Virgen María cada sábado. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del evangelio de San Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron maestro ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó. Reprendió al viento y dijo al mar cállate enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Después de las parábolas leídas ayer empieza hoy aquí una serie de cuatro milagros de Jesús para demostrar que de veras el reino de Dios ya ha llegado en medio de nosotros y está actuando. El primero es la tempestad calmada que pone de manifiesto el poder de Jesús incluso sobre la naturaleza cósmica ante el asombro de todos. Es un relato muy vivo. Las aguas encrespadas, el susto pintado en el rostro de los discípulos, la serenidad en él de Jesús, el único tranquilamente dormido en medio de las borrascas es Jesús. Lo que es señal de una buena salud y también de lo cansado que quedaba tras las densas jornadas de trabajo predicando y atendiendo a la gente. El diálogo es muy interesante. Los discípulos que riñen a Jesús por su poco interés y la lección que les da él. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Una tempestad es un buen símbolo de otras muchas crisis humanas, personales y sociales. El mar es sinónimo en la Biblia del peligro y del lugar del maligno. También nosotros experimentamos en nuestra vida borrascas pequeñas o no tan pequeñas, tanto en la vida personal como en la vida comunitaria. A veces nos toca remar contra fuertes corrientes y todo da la impresión de que la barca se va a hundir. Mientras Dios parece que duerme, el aviso va también para nosotros por nuestra poca fe y nuestra cobardía. No acabamos de fiarnos de que Cristo Jesús esté presente en nuestra vida todos los días, como nos prometió hasta el fin del mundo. No acabamos de creer que su Espíritu sea el animador de la Iglesia y de la historia. Un llamado de amor y de conversión del casto amante corazón de San José, el primero de febrero del 2017, se nos dice, Amado pueblo de los sagrados corazones unidos de Jesús y María, mi casto y amante corazón les exhorta a la oración de corazón. Pequeños, cuando un alma ora se purifica, se purifica del ruido, del materialismo, de los enojos y sinsabores de la vida humana. Cuando un alma ora se limpia de las manchas que el mundo ha provocado en los corazones. Cuando un alma ora, se eleva a la Santísima Trinidad por las manos de su ángel, de la guarda y de la madre celestial. Cuando un alma ora, se une a Dios. Pequeños, Fátima es un llamado a la oración de corazón. Y a través de los llamados de amor y conversión, insistimos al mundo a que vuelva la oración con el corazón. La oración purifica para estar con Jesús, para servir a Jesús, para amar a Jesús. Pero la oración no solo tiene efectos espirituales hacia Jesús. También cuando oran, reciben paz y caridad para ver en los demás hombres a Jesús, un Jesús herido, abandonado, desolado. Pero allí, en ese corazón, está Jesús. Y los apóstoles de la Sagrada Familia deben ayudar a estos corazones a acercarse a Dios, no a condenarlo, sino a sanarlos por medio de la caridad. Pequeños, recuerden a Nuestra Señora en Fátima, cuando preguntaron si el pequeño Francisco iría al cielo, y la respuesta de la madre fue que debía rezar mucho rosario. Pequeños, la oración del rosario hecha con el corazón, purifica sus vidas, así como purificó al pequeño Francisco, el Consolador de Jesús. Abran sus corazones, eleven su espíritu a la presencia del Señor por medio de la oración. Jesús y María les bendicen. Les doy mi bendición patriarcal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.